Son tus cartas mi esperanza, mis temores, mi alegría Y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme Tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone Y aunque sean con borrones, escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas, que la misma vida mía Lo mejor morir sería, si algún día me olvidaras Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas, que la misma vida mía Lo mejor morir sería, si algún día me olvidaras Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme 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 Escríbeme